Tabi, tabi, shaki, shauñalo Tabi, tabi, shaki, shauñalo Tabi, tabi, shaki, shauñalo Tabi, tabi, shaki, shauñalo ¿Qué es eso? Tabi, tabi, shaki, shauñalo Amabina cachoco ño-yo Amabina cachoco ño-yo A la vida que chocó con yo yo, a la vida que chocó con yo yo Con si me una con yo yo, ya no voy a llorar con ni de yo Con si me una con yo yo, ya no voy a llorar con ni de yo Con si me una con yo, ya no voy a llorar con ni de yo Daivi, daivi, shaki, 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 yaloh Daivi, daivi, shaki, shaki, yaloh Amadita cachoco ñoño Pocini una kunyuyur Ya kunyuyur akun ni bijo Pocini una kunyuyur Ya kunyuyur akun ni bijo Pocini una 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 kunyur 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 akun ni bijo Y si no ases de cuña Ya aquí cante inicio Es una guisada cubana 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 Es una guisada cubana